la senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, buenos días. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros, diputados, senadores. El dictamen que hoy sometemos a su consideración es de gran relevancia en virtud de que visibiliza la problemática de miles de mujeres que tienen que enfrentar las consecuencias físicas, sociales y emocionales derivadas de una pérdida gestacional. La pérdida gestacional representa un factor de riesgo relacionado con diversas afectaciones tales como depresión, ansiedad, trastornos de estrés, estrés sobre todo postraumático, trastornos de sueño, complicaciones en posteriores embarazos. Duelo patológico, situaciones que pueden causar asentismo laboral y escolar, lo cual puede significar una afectación en la economía familiar. En este sentido, tal como lo señalan los promoventes, una reacción sensible y solidaria ante esta problemática puede facilitar el proceso para superar esta pérdida. En ello radica la pertinencia del punto de acuerdo contenido en el presente dictamen porque busca que las instituciones de salud del Estado mexicano coadyuven desde sus atribuciones y desde una perspectiva de derechos humanos a que las mujeres que sufren pérdidas gestacionales puedan tener una recuperación física y emocional. Asimismo, es importante resaltar que nuestro marco normativo de salud cuenta con los mecanismos para prevenir la muerte gestacional. De acuerdo con la norma oficial mexicana NOM por sus siglas 007-SSA-2-1993 referente a la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, criterios y procedimientos para la prestación del servicio, los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y el niño y que pueden ser prevenidos, detectados y tratados con éxito. De igual forma, las instituciones laborales deben ser sensibles a esta situación que enfrentan las mujeres que subieron una pérdida gestacional a fin de no afectar la economía familiar, para lo cual establecer desde el ámbito de sus atribuciones los mecanismos y procedimientos para dicho fin. Es necesario que se otorgue una mayor protección a las mujeres que han sufrido pérdida gestacional. En caso de España, es referente y es un ejemplo claro de ello, porque establece el derecho al permiso de maternidad seis semanas sin reducción de la prestación económica, en los casos de pérdidas a partir de los 180 días de vida intrauterina o muerte en menores. Compañeras y compañeros, los legisladores del PRI, consideramos que es necesario que la sociedad tome conciencia sobre estas problemáticas que representan para las mujeres una pérdida gestacional. Consideramos que las instituciones de salud deben establecer protocolos para la atención de las mujeres y sus familias que sufrieron este tipo de pérdida, que sean aplicados por personal capacitado a fin de brindar la atención psicológica, emocional, adecuada y necesaria. Los legisladores y legisladoras del PRI no hemos sido ajenos a esta situación. Prueba de ello son las distintas iniciativas que hemos presentado para prevenir, erradicar toda forma de violencia, incluida la obstétrica, lo cual demuestra el compromiso del Congreso de la Unión para garantizar el derecho a la salud de las mujeres. En virtud de estos argumentos, en el grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Dorantes.